Bienvenidos a nuestro canal Magisterio Nacional RD, producido y conducido por el profesor Carlos de los Santos. Gracias por seguirnos en redes sociales. ADP llama al Pleno Nacional de Dirigentes esperar reunión con el ministro de Educación Roberto Fulcar. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, llamó este jueves a los maestros esperar la reunión programa para este viernes 22 con el ministro de Educación, Roberto Fulcar, para discutir el cumplimiento del Acuerdo ADP Miner del pasado 30 de junio. Eduardo Hidalgo exhortó al Magisterio Nacional mantener la fe en su Comité Ejecutivo Nacional en las negociaciones con las autoridades educativas y participar en cada actividad programada por el sindicato. Yo quiero, compañeros, que ustedes confíen en sus dirigentes. Vamos con una actitud de diálogo, entre partes, entre interlocutores, donde nadie le va a imponer a nadie. Las autoridades deciden si seguimos la lucha o celebramos, agregó el dirigente magisterial. Al hablar a los presidentes de las 155 seccionales, el Pleno Nacional de Dirigentes, en un hotel de esta capital, Hidalgo abogó por mantener la unidad del sindicato, al señalar que el ejemplo de participación de los maestros en la lucha ha logrado el llamado a diálogo de las autoridades. El ejemplo que han dado ustedes con la movilización nos dice que esta lucha no es de un dirigente, que es de todos. Mantengamos unidos compañeros. Mantengamos fuerte compañeros, aseguró el presidente de la ADP. Mientras que los dirigentes, Primitiva Medina, Sisto Gavín, Franco de los Santos Julio Canelo, Máximo Santiago y Miguel Ángel Fernández coincidieron en que la ADP debe mantenerse unida luchando por las reivindicaciones del sistema educativo dominicano. Asimismo, participaron como invitados especiales, representantes del movimiento sindical, social y popular. Gracias por seguirnos en redes sociales como Magisterio Nacional RD. Dios te bendiga. Gracias por ver el video.